Que descarte en paz. Se cayó un hermano mío y no se va a levantar. Ahora un hermano inocente descansa en paz. Dios me dijo no se fue para la firma, aquí está conmigo. Y no me dijo no pase a ser un ángel. Estoy con Dios en el paraíso y con un arcángel. Dile a mi madre que no siga llorando. Que si siente calor fría que la estoy abrazando. No lloré, solo sigo grabando en los caminos más oscuros. No voy a estar guiando, me toca muy bobo a las cosas con calma. Gracias a Dios se pudo salvar mi alma. Dile al brother que me cuide a la nena. Estaba hablando con John Barry y en verdad causó esta pena. Se lucraron, se fueron a un mira, rompieron el hielo. Me lo mataron, ahora está en el cielo. Estoy más que mordido, tengo que aceptarlo. Por culpa de todos estos cabrones, ahora tenemos que enterrarlos. Me conecto por el Facebook y lo que veo son tus fotos. Antes tenía el corazón negro, ahora está jodido y roto. Y no me dijo no pase a ser un ángel.